Mira, yo no vivo ahí con mi papá y mis hermanos, ¿viste? Pero bueno, mi papá lo escuchó salir el domingo a las 7 de la mañana. Mi hermana estaba trabajando, así que ella no estaba, estaba solo mi papá. Y bueno, él lo escuchó saliendo, ¿viste? No. Pero de ahí no tenemos más datos. La policía lo único que nos ha confirmado, digamos, mediante cámaras de seguridad, que lo hemos visto ahí en la terminal, se lo ve adentro, se lo ve afuera. Pero concretamente, ¿qué colectivo se tomó? No sabemos, no tenemos ningún dato, ¿viste? Conciso. Bien, ¿él habitualmente utilizaba telefonía celular? No, no era, no era amigo del teléfono. Pero cuando salía, se lo llevaba por alguna cosa, nos mandaba un mensaje, lo llamaba. ¿Esta conducta, Nicolás, es habitual, así de hacer un viaje sin avisar? No, 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 ha solido irse alguna vez, pero un día en la bici, a dar una vuelta, se ha quedado así por los lotes, así en la colonia, por ahí en el cementerio. Yo tengo a mi mamá fallecida hace unos años ya, así que... Pero, así, tanto tiempo, no, y sin avisar. Flavia, disculpa que te haga esta pregunta, ¿no?, que tiene que ver a lo mejor con lo privado de la familia. ¿Alguna discusión, algún problema de hace tiempo, algo interno? No, no, no. Bueno, evidentemente, algún problema tenía, pero... Que nosotros tengamos conocimiento de ello, no. ¿Conocen si han podido rastrear si hay amigos fuera de la localidad que pueda haber ido él hacia ese lugar, o novia, o algún pariente? No, a todos mis parientes ya los tenemos todos avisados, y, bueno, ahí también tengo parientes para el lado de las sierras que, bueno, ya estamos en lo mismo, y novia nunca, nunca nos dijo nada de novia, y amigos fuera, no, los amigos que ha tenido así han sido cerca, y era una persona muy reservada, y, bueno, no, no sabíamos ya qué hacer, viste, estamos ahí re preocupados, porque no tenemos pistas, ese es el tema. Bien, ¿han podido determinar si la ropa que alzó era simplemente una mochilita, o un bolso, digo, para determinar, a ver cuánto tiempo él buscaba irse? Él, por lo que más o menos deducimos, anda con un lleno oscuro, arriba una remera oscura, y una mochila de marca Winsome negra. Bien. Flavia, con la policía me imagino que están trabajando en conjunto, ¿le han podido decir algo? ¿les han avanzado en algo? ¿lo han rastreado en algún otro lado? No, 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 la verdad que no, nada todavía, seguimos ahí, bueno, apareció así investigando, y bueno, no, ahora, hoy día, una prima mía, han salido con un grupo de gente que se ofreció voluntaria para salir a buscarlo a la sierra, había, o de Ascochinga, la granja, o de Oro, y ya no nos queda otra, viste, aunque se empezaron a buscar en los alrededores, me gustaba mucho la naturaleza, así que... Bien. ¿Algún teléfono, algún contacto, si alguien lo ve? Nosotros vamos a difundir la foto en nuestro portal, en la radio, es más allá está, para aquellos que se quieren comunicar con ustedes, ¿alguna línea de contacto, Flavia? Sí, el fijo de la casa de empapá es 467-400. Bien, 467-400. Bueno, ojalá, ojalá parezca rápido, pronto, sano y salvo, y que sea solo una mala anécdota para contar en algún momento. Flavia, Cadena Norte está a disposición de lo que necesiten difundir en pos de que aparezca tu hermano, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh?